Vamos a regresar ahora al norte de la capital con Ricardo Sierra, quien está en compañía de Ramiro Bejarano, exdirector del DAS, porque continúan las reacciones sobre el caso de María del Pilar Hurtado, quien permanece ya 48 horas en el búnker de la Fiscalía. Ricardo, ampliación de esta noticia con usted. Claudia, a esta hora me acompaña el abogado y exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, para hablar precisamente, doctor Bejarano, de la situación de María del Pilar Hurtado y usted qué cree que pueda pasar con esta situación en la que se encuentra. Bueno, lo primero es que deploro la situación personal en la que ella se encuentra. Me parece que ella tenía condiciones en la vida para que le hubiera ido mejor. Lamentablemente llegó un gobierno que se extravió en el uso de la inteligencia y ella llegó al lugar equivocado, en el momento equivocado, y está pagando las consecuencias. Ahora, en lo que a ella compete, pues me parece sensato el anuncio que ha hecho la Fiscalía de que podría, si ella se decide a colaborar con la justicia, recibir beneficios tales como detención domiciliaria o eventual rebaja de pena si fuere condenada. Pero me parece muy importante que el país tenga claridad sobre lo siguiente. No hay duda para nadie de que hubo una empresa criminal que se montó en aquella época para espiar opositores, para espiar a la Corte Suprema de Justicia, para perseguir a los críticos. Lo que colaboraría o lo que aportaría la doctora María del Pilar Hurtado es que se llegue a establecer de dónde provinieron esas órdenes. Pero los hechos ya están suficientemente probados. Doctor Bejarano, muchas gracias, Claudia. Información que tenemos a esta hora desde el norte de la capital del país. Continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y si es condenada el pago de prisión, iría entre 9 y 25 años. Y tampoco paran los trinos del expresidente Álvaro Uribe sobre el caso de su ex subalterna María del Pilar Hurtado. Uribe ahora la emprendió contra el expresidente de la Corte, César Julio Valencia. El senador Álvaro Uribe afirmó a través de su cuenta en Twitter que César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema de Justicia en 2007 y 2008, acudió a la Casa de Nariño a pedir ayuda para ser presidente de la Alta Corte. Busquen entradas de Valencia Copete a presidencia para pedir apoyo para ser presidente de la Corte Suprema. Valencia Copete fue uno de los magistrados chuzados por el desaparecido DAS. En ese entonces, a través de la Matajari y las empleadas de servicios generales que lograron filtrar la Corte. El expresidente de la Corte Suprema ha asegurado que las órdenes de interceptar magistrados, periodistas y políticos de oposición fueron dadas desde la Casa de Nariño. En una mirada al mundo, el gobierno de Sudán negoció compartir el poder con los rebeldes con el fin de ponerle un alto a la guerra civil que vive esta nación africana y que le ha costado la vida a miles de personas. El gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes llegaron a un nuevo acuerdo de cese al fuego hoy en la madrugada. El presidente Salva Kir y el líder rebelde Kir Marchal acordaron compartir el poder del país. Con este arreglo, Kir permanecerá como presidente y la vicepresidencia será definida por el grupo rebelde. Sin embargo, Marchal afirmó que solo se trata de un preacuerdo, ya que hace falta definir cómo se repartirá el resto de las funciones gubernamentales. El primer ministro de Sudán del Sur, Aile Marín de Saleh, afirmó que durante febrero se determinarán los puntos de este acuerdo, ya que esto es lo que la gente de Sudán del Sur ha estado esperando. Durante este febrero veremos cómo se firmará un acuerdo de paz. Esto es lo que la gente de Sudán del Sur ha estado esperando y es también lo que la comunidad internacional espera de los líderes. El fracaso de este acuerdo tendrá graves consecuencias para todos nosotros y sobre todo para los líderes de Sudán del Sur. El conflicto de este país comenzó en diciembre del 2013 y desde entonces se han firmado varios acuerdos para terminarlo. Hasta ahora sin resultado, pero en esta ocasión, la organización intergubernamental esteafricana, quien supervisa el acuerdo, afirma que si se cumple este pacto, las dos partes serán denunciadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana.